Dani, en serio era una broma, no te estoy escuchando, no escucho a traidores, Daniel que la torta que te di la tengo en el bolsillo hace 3 semanas, tendrías que haberte dado cuenta que estaba re rancia, no fui a ninguna chocolatería, eran las 10 de la noche, no te pierdas el lanzamiento de mi nuevo libro, una familia normal y unas vacaciones muy extrañas, disponible a partir de febrero en Argentina y Uruguay y próximamente en otros países. Hola, soy Lina, estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo video, una nueva broma, yo sé que a ustedes les gustan mucho las bromas así que quiero que dejen 20.000 likes para más videos de este estilo y para más bromas y hoy la víctima va a volver a ser Dani, pobre Dani, pero bueno vamos a hacer una broma, también no olviden suscribirse tanto a mi canal como al de Pedro que es el mejor amigo de Dani y es con quien le vamos a hacer la broma, así que tienen su canal en la descripción, vayan, suscríbanse ahora mismo y empecemos con mi plan malvado, ¿saben qué vamos a hacer? Le vamos a hacer creer a Dani que lo estamos engañando con su mejor amigo, a ver qué es lo que pasa y cómo reacciona. ¿Qué estará haciendo Dani ahora? ¡Ah, tengo ganas de hacerle la broma! Ok, primero tengo que ir a buscar a Pedro y preguntarle a ver si quiere, porque la verdad es que tampoco se les iba a querer. Dani está acá, está cocinando. Hola amor. Hola. Escuchame, me voy un segundito. ¿Pero estamos a punto de comer? Sí, es que falta chocolate. Bueno. No, pero... Sin chocolate no puedes estar. Bueno, luego quieres ver una serie de mientras que comemos. Dale, poné la pizza que yo vuelvo en cinco minutos. Dale, poné esta de cheddar, ¿no? Dale, hasta la chocolatería y vuelvo en dos minutos. Ok. Ok, ahora es el momento de la verdad. Tengo que ir a buscarle y preguntarle a ver si quiere. ¿Dónde está su casa? Acá, 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 acá. Ok. Hola, yo me meto sin preguntar, tipo, hola. Hola. Hola, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Pues estaba ordenando un poco todo. Ah, bueno, bienvenido a la ciudad. Escuchame, tengo una super idea. Dime. A ver, ¿cuál? Cuéntame. ¿Y si le hacemos una broma a Dani? Ay, sí. Pero una broma así bien hardcore. ¿De qué es la broma? Tipo, le decimos, le hacemos creer que lo estamos, o sea, que yo lo estoy engañando con vos. Tipo, se va a querer morir porque sos el mejor amigo. Ay, pobrecito. Dale, 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 saca tu lado malvado, ¿sí? Sí. No, pero sí, sí, sí. Dale, dale. Escuchame, vos seguime la corriente nada más, ¿sí? Yo voy a llegar a mi casa y una vez que yo llegue, esperá cinco minutos, vení, toca puerta y cuando él te pregunte, porque seguramente te va a preguntar, hey, ¿quieres pasar? Vos decíle como que vos no esperabas que esté él ahí, que creías que iba a estar yo sola y después yo te voy a retar porque te voy a decir que no tendrías que haber venido a verme a casa, que nos tenemos que encontrar en otros lugares, tipo, así como para que quede todo muy misterioso a ver qué es lo que dice. Y si en algún momento te preguntas algo, vos soltale que estás enamorado, ¿ok? Vale. Ok, bueno. Ay, estoy nerviosa, nos va a matar, nos va a matar después de esto, vos lo sabés, ¿no? Nos bloquea. Sí, creo que vas a tener que irte a vivir a otra ciudad después de esto, pero bueno, voy, voy, espero un ratito y vení. Chau. Dani. Dime. ¿Dónde estás? En la cocina. Ah, ¿todavía estás ahí? Está terminándose de darse el último jugonazo. Ah, bueno, mirá, te traje algo. ¿Qué me trajiste? Vamos a sentarnos al sillón. ¿Y el chocolate? Y bueno, pero vení al sillón, si no, ¿cómo querés que te lo dé? Mira, tarta de chocolate. Tarta. Para el postre. Sé que te gusta, así que toma. Sí, gracias. Toma. Toma, te doy la pizza. Gracias. No, es que te doy la tarta, entonces empezaste a comer tarta. Toma. Bueno, ¿y qué serie vemos? ¿Qué? Eh, no sé, eh, elige tú. Hola. Oh, eh, eh, tenemos visita. Hola. ¿Qué haces aquí? Ahí. Estaba aquí, Dani. Sí, 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 obviamente, a ver, ¿cómo no voy a estar aquí? Si esta es mi casa, hijo. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Eh, vine a ver a hacer una visita. ¿Cómo que hacerme una visita? Para, eh, amor, un segundo. Vení, Pedro, vení, Pedro. Pedro, ¿qué haces acá? Si te dije que no tenías que venir a casa, que cualquier cosa nos juntábamos en otro lugar. Ay, no sé, pensaba que estabas sola. No, no estaba sola, está Dani acá, ¿no lo ves? Ahora, ¿cómo zafamos? ¿Qué le decimos? Mmm, no sé. Ay, a ver, pensemos. Oye, 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 secretos en reunión son de mala educación, ¿eh? Ay, bueno, secretos en infancia no tienen importancia. ¿Qué? Nada, nada. ¿Qué? No, para, para, ¿qué haces? Ven aquí a la cocina, un segundo, quédate tú aquí, Pedro. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué querés? O sea, nada, vine a visitarnos, no pasa nada. ¿Qué haces tú aquí? Eh, a ver, Dani, es que la verdad... ¿Cómo que pa, 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 pa? ¿Cómo es que la verdad? ¿Cómo es que... En serio, es decir, qué haces? Si nadie te invitó. Es que lo siento, que estoy enamorado de ella. ¿Qué? Amor, vení, 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 ahora sí. No, para, vení, ahora sí, vamos a la cocina, vení, vamos a la cocina, vení. ¿ зарestañando? Daniel, vení, vamos a la cocina, hablemos, vení. Tú quédate en la cocina, en la cocina. ¿Qué? En la cocina, tú a la cocina. No, vos venía en la cocina. Tú ahí, ven, tú, tú, aquí. Ál, quédate ahí. Vení, Daniel, tranquilízate ¿Por qué gritás? Dejalo, o sea, no pasa nada Sí, lo tengo en mi casa Bueno, bueno, pero es tu mejor amigo No, no lo es ¿Sí lo es? No lo es Hasta hace dos minutos lo era No, hasta hace dos minutos Me acabo en... ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo No pasa nada, está todo bien ¿Por qué te alejas de mí? Porque no quiero tener contacto ¿Por qué? ¿Qué hice yo, malo? ¿Me estás engañando? ¿Cómo que? No, no, no Que no, que no ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cómo que te estás dudando? No, es complicado Yo voy a por él No, no, no le hagas nada No le voy a hacer nada Le voy a echar de casa Dani, Dani, Dani Dani, para, para, para ¿Qué? Sí, es una situación comprensible ¿Qué? ¿Qué? A ver, este es surreal ¿Cómo que es una situación comprensible? A ver, para, para, para Estás diciéndome que has venido a mi casa Que te gusta mi novia Que encima está Dios, no te entiendo ¿A qué pensé que no estabas? Ah, muy bien Venga, le estás ignorando Muy bien, está arreglando Está, está, está Arreglando esto De una manera muy bonita Bueno, Dani, Dani Tranquilízate Vení, sentate No, no voy a sentar con vosotros No, no, no Es que es complicado Sí, sí, es complicado Es complicado y me voy No, no te vayas ¿Dónde te vas? Me voy a reflexionar sobre la vida No, vení Espera, espera ¿Por qué estoy contigo? Porque me querés mucho No sé si ya te quiero tanto Y yo te quiero mucho también No sé si te quiero tanto Escuchame Es que Pedro quiere decirte algo Y no lo estás dejando hablar No sé qué hace todavía que está en mi casa Dani ¿Qué? Quédate una broma Dani, que era broma Que era bromita No, no me creo que sea una broma No, en serio No, no me creo Lo estáis intentando No, lo clareamos todo ¿Qué? Estéis deshaciéndolo atípica Para que yo luego me la creas No, era una broma Daniel, Daniel Te voy a contar una cosa ¿Crees que fui a la chocolatería? ¿Qué? ¿Por qué estás en el baño? ¿Vos creías que fui a la chocolatería? Necesito una sauna Che, pará No nos cree Necesito una sauna ¿Qué es lo de la broma? Ahí, casamos No sé ¿Cómo le probamos que realmente estuve en tu casa recién planeando la broma? Mierda ¿No tenés cámara de seguridad? ¿Algo? ¿Algo que pueda funcionar ahora? No tengo Ay, cagamos Dani Ahí, ahí Casamos, casamos Dani, en serio era una broma No te estoy escuchando No escucha traidores En serio era una broma No escucha traidores Daniel, que la torta que te di la tengo en el bolsillo hace tres semanas Tendrías que haberte dado cuenta que estaba re rancia No fui a ninguna chocolatería Eran las 10 de la noche Y en serio me estabas intentando envenenar No Encima me estaba intentando envenenar No te la puedo creer Ah, no No te la puedo creer Dani, no te vayas ¿A dónde te vas? No Encima, para, para ¿Me estabas engañando? ¿Qué no? ¿Creías que nadie iba a estar en casa para seguir engañándome? Que no, que estaba todo planeado Estaba atando una torta envenenada Una torta envenenada Pero, ¿con quién estoy casado? Que tengo, que era toda una broma Que estaba todo planeado Necesito mi sesión de piano Se fue al piano Pedro, creo que no hay forma ¿Cómo hacemos? No sé, ¿sabes qué? Creo que es lo mejor Dejalo solo Dejémoslo solo en un rato Tú, traidor Pero, Daniel Contigo hablaré luego Vete de mi casa Bueno, a ver, Pedro Dani Vete Vete Pero, Dani Que es todo broma Que no, no Que es una broma Creo No tengas miedo, Daniel No llores ¿Qué, Pedro? Aunque me vaya y... Habla y ya... Sí, anda Voy a ver cómo hacer este quilombo Perdón por meterte en el medio Te juro que tu amistad va a estar intacta Creo Esperemos Se fue enojado Chao, Pedro Dani Está mirando al horizonte ¿Qué le pasa? Dani Y encima aquí no hay estrellas Dani Que sí hay estrellas Y que no No te estábamos engañando Era una broma Y ahora el pobre Pedro se siente mal Son gotas de pintura de mi cielo No son gotas... Daniel, dejá de decir boludeces Que no te estaba engañando Que el pobre Pedro ahora se siente mal Porque te hicimos una broma Y ahora no crees que era una broma No sé si será una broma Anda y habla con él Y vas a ver que era una broma Además, él está de novio también Igual Y no, bueno Pero no está enamorado Voy a hablar con su novia Ahora vuelvo Bueno, vas a hablar con su novia Ahora vuelve Se va de verdad Pero la va... ¿Pero sabe quién es? Bueno Tenía novia, Pedro, ¿no? Uy, a ver si ahora metí la pata Y no tenía novia Y me lo estoy inventando Y... Uy, espero que no... Espero no haberla cagado Pero bueno Espero que todo sea la... Se vuelva a la normalidad Espero que no se enoje Dani Que Pedro me perdone por haberlo metido En este quilombo Ahora está peleado con su mejor amigo Por mi culpa Por una bromita que salió mal Pero no olviden, chicos Si no están suscritos al canal de Pedro Vayan y suscríbanse Que lo tienen en la descripción También suscríbanse al canal de Dani Y al mío también Que los tienen en la descripción Como les dije No olviden dejar muchos likes Comentar Suscribirse Compartirlo con amigos Y ahora sí les digo Que será Hasta la próxima ¡Chau! De alegría tu vida Gracias por ser parte De nuestra familia ¡Chau! 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 ¡Chau!